Chicos, vamos a empezar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a tomar las fotos. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ya hice personas! ¡Qué extraordinario! Vamos a ver quiénes son esas seis. ¡Tacanga! ¡Aukawaki! ¡Vargas! ¡Nicasio Tatiana! ¡Tacanga! ¡Aukawaki! ¡Nicasio! ¡John Salazar! ¡Ajares! ¡Pajares! ¡John Salazar! ¡José Mejía Torres! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Semastián González! ¡Ya está pronto la cámara! ¡Sin cámara! ¡Sin cámara! ¡Sin cámara! ¡Sin cámara! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Hoy día tendremos una bonita clase! ¡Muy interesante! ¡Así es que vayan ingresando! ¡Cristopher Coelho! ¡Muy bien! ¡Cohelo! ¡Muy bien Christopher! ¡Ya hay un buen grupo! ¡Pojo Rey! ¡Pojo Rey Tello! ¡Pojo Rey Tello! ¡Bienvenidos Pojo Rey! ¡Bienvenido Jimmy Tello! ¡Bienvenidos! ¡Ahí estamos! ¡Buenos días con cada uno! ¡Buenos días profesor! ¡Buenos días! ¡Faltarán pocos! ¡Me parece que faltan pocos! ¡La mayoría ya está! ¡Vamos a compartir pantalla! ¡Rosor! ¡Se fue Maradona! ¡Ah! ¡Se fue un grande! ¡Un grande! ¡Una pena! ¡Una gran pena! ¡Muy difícil que aparezca en los próximos años! ¡Una persona con su capacidad! ¡Con la habilidad! ¡Con el balón como él mismo! ¡Con la energía! ¡Pero para reflexionar! ¡Una pena! ¡Que haya caído en este problema tan triste que es la droga! ¡Y no haya podido salir de ella! ¡Por eso chicos! ¡Un gran consejo! ¡Aléjense! ¡Todos ustedes en alguna ocasión! ¡Van a ser tentados! ¡En el centro de trabajo! ¡En el centro de estudios! ¡En el barrio! ¡Sí! ¡Alguien por allí les va a invitar! ¡Y les va a decir que no pasa nada! ¡Que todo el mundo lo hace! ¡Que! ¡Bueno! ¡Pues es parte de la vida! ¿No? ¡Disfrutarlo! ¡Este! ¡Y entonces ustedes dirán! ¡Sí! ¡Pues! ¡Una pequeña probadita! ¡No! ¡No! ¡No creo que me afecte mucho! Pero una vez que ingresan al mundo de las drogas salir de allí es muy complicado bien, bien complicado ingresar es fácil generalmente es gratis te invitan ¿no? pero salir es bien complicado ¿ya? Así es que lo triste de Maradona es eso ingresó experimentó algunos dicen que fue en Italia cuando estaba en el Nápoles en una fiesta alguien le invitó y de ahí no lo pudo soltar nunca pudo soltarlo ¿no? y triste pues al final terminó con un embolia en el cerebro ¿no? y una muerte en verdad fue primero muerte cerebral y después ya fue la muerte física primero murió su cerebro el cerebro se infarta igual como hay infarto en el corazón también el cerebro se infarta hay un cortocircuito en las neuronas y bueno pues este es triste lo que pasó pero nadie niega la gran capacidad que tuvo y dio alegría a todo el mundo cuando se le veía llevar el balón pues ¿no? era extraordinario muy bien volviendo a nuestro tema ahí está ustedes tienen que ser sanos como esta chica ¿ya? la chica atlética estos chicos también ahí hacer deporte ¿ya? movilizarse eso es algo muy bueno los seres humanos somos móviles ¿ya? somos móviles hay dos formas de vida la vida animal nosotros somos animales racionales y la vida de las plantas un árbol puede ser hermoso ven este árbol que está acá es hermoso pero ¿saben cuál es el problema de este árbol? que siempre estará ahí no puede moverse sus raíces están ahí debajo de tierra pero el ser humano sí el ser humano los mamíferos todos se pueden mover dicen que uno de los más lentos es la tortuga pero la tortuga también se mueve ¿ya? así que hay que hacer ejercicios chicos háganlo es algo muy bueno es saludable ¿ya? es algo que está bien vamos a ver móviles ya sabemos las fórmulas velocidad es espacio entre tiempo espacio velocidad por tiempo tiempo espacio entre velocidad eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos ya de memoria ¿ya? cuando dos Mayuri acaba de entrar vamos a ponerle Mayuri 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 cuando dos móviles están yendo uno al encuentro del otro el tiempo de encuentro es el espacio que lo separa entre la suma de velocidades cuando uno de ellos huye y el otro quiere alcanzarlo el más veloz quiere alcanzarlo el tiempo de alcance es el espacio que están entre los dos entre la diferencia de velocidades y cuando quiero hallar la velocidad promedio es el espacio total entre el tiempo total ya lo hemos visto porque esta es la segunda clase en donde ustedes demostrarán que ustedes hicieron la tarea que no se las hizo otra persona y yo voy a dar espacio para poner notas a todos ¿ya? un tiempo pronunciado cerramos acá abrimos acá y dice así salamos esto para el medio un auto parte de cierto lugar a 60 kilómetros por hora y tres horas después parte otro auto a su alcance a 90 kilómetros por hora pregunta ¿cuánto demora en alcanzarlo? muy bien ahí está vamos a bajar la solución para que no se vea ahí está ustedes pueden ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, 11, 12 14 alumnos ¡qué bueno! Dulce no ha ingresado no sé por qué Munaya tampoco Quiñones casi nunca ingresa Romero se ingresa pero hoy día no ha ingresado Salazar Damián no ingresa Vargas ingresa pero no ha ingresado y hay una respuesta todos tienen que estar ya sabiendo pero estoy aquí ¿quién? Vargas ya ahorita te pongo Vargas listo, listo, listo Vargas presente ¿ya está? sí ¿listo? ahora sí vamos a pasar lista todos tienen que estar sus cámaras encendidas Aukaguaki Coelho Jimmy Tello Vargas Ronceros Angelita Canga allá nos tienes que encender tu cámara después de Canga Mariela Sebastián González Raisa Yamira Pojorreira Josué Mejía muy bien y hay varios que no tienen cámara encendida Yair Montenegro John Salazar Nicasio Tatiana y Billy Mayuri tienen que encenderlo ya ustedes saben que es un comunicado que le han mandado de la dirección que tienen que hacerlo porque no sabemos porque de repente alguien lo enciende y se va a su cama y sigue durmiendo ¿no? y uno no sabe pues si está o no está o sea no hay no hay manera de saberlo no sé si es que eso es así o no es así ¿ya? entonces es una manera de controlar que están trabajando y que no pues el hermano mayor le está resolviendo el problema y ustedes no están haciendo nada ¿no? es una manera de verificar que en verdad ustedes están ahí y están trabajando el que encuentra la respuesta la respuesta tiene que estar en hora una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas siete ocho nueve diez quien tenga la respuesta simplemente pone ahí la respuesta ahí y listo ¿ya? vamos a dar lugar a unos son doce siete está bien ya siete ahorita hay cuatro a ver cuántos son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres no quince entonces ocho ¿ya? la mitad y un poquito más son quince entonces ocho ocho está bien vamos ahí con el de ganas si se puede y hay unos cinco ya y hay unos cinco y hay unos seis si han hecho la tarea se van a sacar veinte si no le hicieron no se van a sacar veinte salvo que sean unos genios entonces si se sacaran veinte oh llegó Yair Montenegro ¿dónde está Montenegro Yair? ah volvió a ingresar seguramente se fue bueno cosas que pasan con el internet ¿no? el internet no está muy muy estable entonces hay veces se va hay veces regresa son cosas que pasan que uno tiene que entender que pasa un voluntario que ponga stop 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 nadie ha puesto pero ya alguien puso ahí están las respuestas lo ponemos por acá y miren es bien fácil si va a 60 kilómetros por hora en tres horas hará 180 kilómetros ¿no? correcto si va a 60 60 por 3 180 y el tiempo de alcance es 180 entre diferencia de velocidades si uno es 90 y el otro es 60 la diferencia es 30 y 180 entre 30 simplemente 6 aquellos que pusieron profesor 6 horas acá lo vamos a poner con rojito tienen su 20 vamos a subrayarlo vamos a ver quién fue esto no esto tiene que seguir acá este acá es vamos a ver quién fue para ponerle su 20 su 20 vamos arriba 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 5400 ¿quién dijo 5400? mi estimado Sebastián el número 1 muy bien González su primer 20 González luego todos se equivocaron no hay más este es el stop uno solo Teo lo puso después ya de ver la respuesta creo vamos a la segunda muy similar muy muy similar solamente los datos son diferentes me dicen un tigre un tigre ¿han visto alguna vez un tigre? un tigre es terrible los tigres ¿no? un tigre empieza a perseguir a una pobre cebra pobre cebra y se lanza para cazarla la distancia entre los dos es de 300 metros la cebra va a 20 metros por segundo el tigre va más veloz a 44 ¿en qué tiempo los chapis se lo cobran? la respuesta va a ser en segundos ¿no? será en un segundo en dos segundos en tres segundos ¿en qué tiempo como dicen los jóvenes la cebra ya fue ya? ¿en qué tiempo uy esto se mueve mucho ahí está ¿en qué tiempo el tigre se come a la cebra? ¿alguno de ustedes alguna vez viaje a la selva central? ¿han comido una deliciosa cebra? nadie ¿un tigre? menos muy bien ahí está esos objetos o esos objetos que el imán puede hacer puede atraer el imán a ver si apagan sus micros para que se concentren para que estén totalmente concentrados Mayuri tienes que prender tu cámara ¿ya Mayuri? Mayuri ¿me escuchas Mayuri? ¿no me escuchas Mayuri? y hay una respuesta si yo te digo ¿cuál es el símbolo del cielo? ¿cuál es el símbolo del cielo? parece que pocos han hecho la tarea porque es igualito no igualito similar igualito parecido 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 ¿cuál es el símbolo del hierro? ¿a la que te representan? sí símbolo a ver Luana Luana ¿cuál es el símbolo del hierro? símbolo uno de los alumnos está también trabajando con su hermanita al costado si apagas tu micro porque yo también he enseñado química ¿no? pero no estamos en química y el símbolo del hierro es ¿cuál es el símbolo del hierro? F.E. ¿cuál es el símbolo del hierro? F.E. para que bueno entre el cuarto de ahí el quinto de ahí el sexto pues eso también lo van a ver muy bien a ver yo Jean Franco solo para Jean Franco yo te digo ¿cuál es el símbolo del hierro? sí un besito un besito un besito gracias está bien está bien muy bien vamos a poner stop porque estamos el tiempo está avanzando mucho alguien ponga stop stop ya puso stop abrimos el chap lo corremos para acá y vamos a mirar aquí ¿qué dice? bien la distancia son 300 metros es de la distancia la velocidad mayor 44 y la menor 20 y el tigre tiene que chapar a la pobre cebrita a la pobre cebrita entonces 300 entre 44 menos 20 es 24 y 300 entre 24 12,5 segundos a los 12 segundos ya está almorzando el tigre una riquísima cebra pobre cebra pobre cebra ¿qué culpa tiene la cebra? la culpa de no ser tan veloz pues hay que ser veloz ya hay que ser veloz ya aquí estaba el stop 12,5 cebas después 12,5 pojo rey muy bien pojo rey su segundo 20 de gonzález el primer 20 de pojo rey muy bien luego Aukawaki Aukawaki luego Angeli muy bien lo aproximó Angeli pero está bien Takanga y después Jimmy Sia se alejó mucho ahí lo dejamos muy bien ahí cerramos número 3 número 3 ¿dónde estás 3? ¿a dónde te fuiste número 3? dos ciclistas a ver los que les gusta el ciclismo los que tienen su bici dos ciclistas están separados 200 metros si parten en el mismo sentido se encuentran a 24 segundos y si parten en sentidos opuestos en 8 segundos hallar una de las dos velocidades la mayor o la menor la que ustedes quieran ahí en una de las velocidades la mayor o la menor vamos a ver tres unos unos minutitos ahí está uy alguien ya lo creo que ya lo terminó pero qué genio que es ese alumno ¿quién será? no tengo la menor idea ¿quién podrá ser ese chico extraordinario? ese chico campeón ¿quién será ese chico? pero ya lo tiene muy bien traten de resolverlo ustedes pueden ustedes son genios ustedes son super genios ¿cuál? ¿cuál? no Gracias. 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 Nadie puso. ¿Por qué nadie ha puesto? Ahora sí. Ya está ya. Vamos a llevarlo acá. Mira. Recuerda. Que. Velocidad. Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. La distancia es 200. El tiempo es 8. Si divides 200 entre 8. Te da 25. Entonces la suma de velocidades. Es 25. Cuando uno va al encuentro de otro. La diferencia. Es la distancia 200. Entre 24. Y esto te da 8,3. Ya tienes la suma y la diferencia. Si tienes la suma y la diferencia. Ya tienes la velocidad después. Se suma y se saca la mitad. 16,6. Y el otro 8,3. Ahí está. Respuestas. 8,3. O 16,6. Cualquiera de ellas. Las dos están bien. Porque te dicen hallar una. Entonces. Si tú pones 8,3. Está bien. Si pones 16,6. Está bien. Cualquiera de las dos. Está bien. La que tú quieras. 8,3. Yair Montenegro. Oh, oh, oh. El único creo. Sí, porque esta es la otra. Estas son. Estas son. Estas son. Estas son los otros, fue claro. Oh, yair Montenegro. Oh. Extraordinario. Oh, oh. Muy bien. Ahí está. La cuatro. Vamos a bajar esto. Para que no se vea. Y vamos a bajar esto. Para que no se vea. Y vamos a bajar esto. Un alumno se dirige al colegio a una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ya? Y regresa a 16 metros por segundo. En total, demora 20 segundos. ¿A qué distancia está el colegio? En la clase anterior hemos hecho uno muy similar. Lo único que he hecho es cambiar los datos, nada más. ¿Ya? Ahí está. Un alumno se dirige al colegio con una velocidad de 20 metros por segundo. Y regresa a 16 metros por segundo. En total, demora 20 segundos. ¿A qué distancia está el colegio? Unos minutitos y listo. Unos minutos para el caballero. Yes, muchas más. Gracias. 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 Alguien que ponga stop, 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 stop. Ya pusieron, creo. Vamos a ver. Nadie puso. Ah, sí. Manteneron. Muy bien, Jair. Vamos a ver. Miren. Acá está la solución. Recuerda que distancia es velocidad por tiempo. Si va a una velocidad de 20, el tiempo es X, porque no conozco, me piden el tiempo. Y si va a 16, el tiempo será 20 menos X, porque en total es 20. Si ya empleó X, ¿cuánto le falta? 20 menos X. 16 por 20, 320. 16 por menos X, menos 16X. El menos 16 pasa sumando, 36X, 320. X vale 320 entre 36. ¿Cuánto será eso? Esto está por acá, perdón. 320 entre 36. 8,8. ¿La distancia cuánto será? Velocidad por tiempo. 20 por 8,8. 177.7 metros. El que puso 177, no era necesario ponerle así mal, el que puso eso, está muy bien. ¿Ya? Vamos a ver. 270. ¡Uh! Creo que ya lo pusiste después, pues Eva, después del stop. Alguien que lo puso antes del stop. ¡Oh! Mi estimada Aukawaki. Extraordinario, mi estimada Aukawaki. La única. Muy bien, mi estimada... ¿Dónde estás? Ángela. Muy buena chica. Muy bien, la única que pudo hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a poner el Open Board para que puedan tomarle un pantallazo y copiarlo en la pizarra siguiente. Ahí están. También un pantallazo. Ahí está bien explicadito. Yo ya lo expliqué. Simplemente para que lo pasen. Lo subo un poquito. Para la 3 y la 4, que también la acabo de hacer. Ahí están las soluciones. 12,5 y 177,7. Otro pantallazo. Y ahora nos vamos a la 5. Yo lo voy a hacer porque ya no hay mucho tiempo. La 5. Si voy a tu casa a una velocidad de 12 km por hora, demoro una hora más que si voy a 30 km por hora. Entonces, cuando voy a 12, me demoro una hora más. ¿Cuál es el tiempo? X, porque es lo que me piden. Si voy a 30, me demoro X. Si voy a 12, X más 1. Ya está. 12 por X, 12X. 12 por 1, 12. 30X. Este pasa a restar. 12 es 18X. X es 12 entre 18. 2 tercios de hora. ¿Correcto? ¿Y cuánto es la distancia? La distancia es la velocidad por tiempo. Velocidad 30, tiempo 2 tercios de hora. 30 por 2, 60. 60 entre 3, 20. La distancia es de 20 km. 20 km es la distancia que hay que alcanzar. ¿No? A la distancia que estás de tu casa. Te ha sido, pues, 20 km hasta más o menos. A ver qué será. Eh... Hasta H, más o menos. Hasta H. Aprox, aprox, aprox. Al salir a mi casa de la academia, me doy cuenta que si voy a 30 km, demoro 10 minutos más que si fuera 40. Ahora, ¿cuánto es 10 minutos? 10 minutos es un sexto de hora. Porque una hora son 60 minutos. 10 minutos es un sexto. ¿Ya? Entonces, cuando voy a 30, un sexto más. Porque son 10 minutos. Lo tengo que poner en hora. Si pongo 10, no va a salir. Porque la velocidad está en hora. Pues la velocidad está en hora. Alguien dirá, profe, y si la velocidad lo cambio a metros por segundo, ahí ya no, a minutos, metros por minutos, ya no necesitas cambiar. ¿Ya? Ahí sí. Y esto es igual que si fuera 40. 40 por X. Ya está. 30X más 30 entre ese es 5, 40. Este pasa a restar. 10 es igual a 5. X es igual a 5 medios, 1 medio. La distancia es velocidad por tiempo. 40 por 1 medio, 20. Facilísimo. Una vez que tienes la ecuación, ya el desarrollo es bien fácil. Cuando tienes la ecuación. Lograr la ecuación no es tan fácil. ¿Ya? Ahí está. 7. Un tren va de 120 metros de longitud, es el tamaño del tren, cruza un túnel de 180. En total son 300. Si el tren vale 120 y el túnel 180, ¿cuánto es la distancia? 300. A una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Qué tiempo demorará? Recuerda que tiempo es distancia entre velocidad. La distancia es 300. La velocidad es 30. Demorará 10 segundos. Había que dividir nada más. Eso era todo. Dividir. Ya, no había otra cosa que hacer. Muy bien. La 8. Un tren demora 6 segundos en pasar delante de un observador y 24 segundos en cruzar un túnel de 120 metros de largo. Ahí es la longitud. Muy bien. La longitud es X. Entonces, X entre 6 segundos, distancia entre tiempo, velocidad, es igual a 120 más X entre 24. ¿Ya? Cuando atraviesa solamente el tren, porque la gente lo está viendo, ahí son 6 segundos. Cuando atraviesa el tren, y además de eso, el túnel, es 24. Esto es X. Entonces, X entre 6 es igual a, esto vale 120, X más 120 entre 24. Ya está la ecuación. Una vez que tienes la ecuación, no hay problema para resolverlo. El 24 pasa acá, 24 entre 6 es 4, 120 más X. El X pasa acá, 3X es 120, X es 40. El tren mide 40 metros. ¿Está bien? 40 metros. Un problemita muy sencillo. Quiero ver si en verdad están estudiando o no. Si han copiado la clase, saben convertir. Saben convertir kilómetros por hora en metros por segundo. ¿Ya? A ver. El famoso Bolt. ¿Alguien sabe quién es Bolt? El hombre más veloz de la Tierra. Recorre 10 metros en un segundo. Esa es su velocidad. Velocidad de Bolt es 10 metros por segundo. Es así Bolt, es extraordinario. Pregunto. ¿Cuál será la velocidad de Bolt en kilómetros por hora? ¿Un 20 el que lo hace? Es muy sencillo. Solamente aplica factor de convergión. Respuesta por el chat. Está bien fácil. Alguien ya lo hizo. Vamos, chicos. Quечатado. Si se puede. Sí, 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 está. Gracias. Pero es una pregunta, los 10 metros por segundo, ¿lo convertimos en kilómetros por hora? ¿Por hora? Sí, exacto. Excelente. Así es. Como tiene que ser. Gracias. ¿Alguien que ponga stop, 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 stop? Bien, es bien fácil, si estudiaron la teoría que copiaron, simplemente a 10, lo multiplican por 18, y lo dividen entre 5, está en su cuaderno. 10 entre 5 es 2, 2 por 18 es 36, 36 kilómetros por hora. El que puso 36 tiene su 20. Ah, pero antes del stop. Mi estimado Sebastián, mi estimada Angelín, mi estimada Ángela Ukawaki, y ya no hay más. Ah, no, Sebastián fue el primero, Sebastián. Entonces está Sebastián, tu tercer 20. Luego de Sebastián, ¿quién era Ukawaki, creo? Sí, Ángela Ukawaki. Muy bien, Ángela. Luego de Ángela, ¿quién siguió? Angelita Canga. Muy bien, Tacanga. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Sebastián, nuevamente, lo puso dos veces, bueno, una vez nomás. Y, bueno, Yamiro Pojorrey lo puso después. Así es que ahí está. Chicos, unos consejitos, ya unos consejitos muy bonitos, muy... Hay que tomar en cuenta. Manden su tarea, por favor, manden su tarea hoy día. Porque está fresco y la tarea está fácil. Manden también su clase hoy día. Lo mandan hoy día 18. Mañana 17 y así, pues, ¿no? Para que todo esté al día. Mándanlo bien, mándenlo bonito. Y la respuesta, pues, bien enmarcaditas para que todo esté bien. Ya yo les deseo lo mejor para ustedes, que tengan buenas notas. El próximo año, este bimestre ya está acabando. Va a ser presencial. Entonces, pues, va a ser algo que hay que tomar en cuenta. Y, bueno, pues, ya las clases serán de otra forma, ¿no? Dicen que la vacuna llegará en enero, febrero. Y, bueno, allí estaremos viendo. O sea, cualquier duda, me escriben y en lo que se pueda, se les ayuda. Siempre que se pueda ayudar, se ayuda. No hay ningún problema. Y entonces háganlo bien. No solamente en curso. En todos los cursos tienen que hacerlo bien. En todos, todos los cursos lo van a hacer bien. Y no hay ningún problema. Yo les deseo lo mejor. Ingresen siempre temprano. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¿ya? Y bye bye para todos. Y entonces salimos. A ver, finalizamos por acá. Y finalizamos por aquí. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.